Durante todo este tiempo, la vieja clase política ha vivido en su zona de confort, aprovechándose, cogobernando, negociando, pactando, como lo han hecho desde acá, desde Santa Cruz los demócratas. Y he sido bien claro en ese aspecto, negociando la democracia, o perdón, la autonomía profunda que merecía este pueblo, que había luchado por la autonomía. Hoy Bolivia entera está exigiendo una autonomía profunda. La pandemia hoy nos está demostrando que el centralismo tiene fecha de vencimiento, y es el 18 de octubre. No más centralismo. Por esa misma situación, hoy debe ser un mensaje bien claro que se está lanzando desde Santa Cruz. Y estoy convencido, hoy Santa Cruz va a demostrar cómo gobernar. Hoy Potosí también va a demostrar cómo gobernar. Hoy los pueblos del sur también van a enseñar cómo gobernar. Porque hemos indicado claramente de que no solamente el centralismo va a manejar nuestro país, y lo hemos definido en las calles de que debe existir la renovación política a nivel nacional. Debemos cambiar ese sistema político, esa clase política que es el cáncer de todos los bolivianos, para mejorar educación, para mejorar salud. Hoy estamos al frente de toda esa clase política que durante todo este tiempo nos ha atacado. Pero hoy le vamos a demostrar en las calles y en las urnas que Bolivia ha decidido cambiar, y ha decidido, porque creemos, y ha decidido salir adelante con un cambio profundo. ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva Potosí! ¡Viva! ¡Viva Oruro! ¡Viva La Paz! ¡Viva Cochabamba! ¡Viva! ¡Viva Tarija! ¡Viva! ¡Viva Beni! ¡Viva Pando! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Viva! 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 ¡Viva!